Sí, estamos... Ah, bueno, esto, mirá, mirálo, mirálo vos, mirálo vos. Esto es lo mismo que hace Lizzy en la radio. Lizzy lo que hace es empezar a hacer un discurso al estilo político, al estilo presidente, al estilo algún político que vos se te ocurra. Furia estaba ahí calladita, no dijo absolutamente nada en la primera parte. Estaban hablando todos los chicos, los tres, tanto Bauti como Nico, como Elema Beach, que incluso cantó. ¡Elema! Estaba re tímido. Le pusieron su tema en el estudio. Estaba re tímido, pobre Ema. Estuvieron los chicos todo el día de hoy en el hotel, así que no han visto absolutamente nada. Ni sé si tienen el celu en la mano. Van a hacer toda la semana lo mismo que han hecho cada uno de los que se han ido. Tienen que ir primero a un programa, después al otro, después al noticiero, después a lo de Georgina, después a lo de Vero Lozano, así y así. Así que los chicos ayer pasaron su primera noche en el hotel y ahora vamos a ver todas las repercusiones de ellos. Y de la final en los diferentes lados que se ha hablado de Gran Hermano. Pero uno de los que fue, obviamente estuvo ahí, fue Nicolás. Y empieza con este discurso de no llegar a ningún lugar con lo que quiere decir. Muchas veces lo hemos visto en el programa hacer estas clases de charlas. Acá no era una charla, era una respuesta a una pregunta muy sensata e inteligente del Apogio. que dijo, ¿qué es lo que pretendés de ahora en más para vos? ¿Querés ser famoso? ¿Querés ser modelo? ¿Querés volver a tu vida normal? ¿Qué joraca querés hacer, Nicolás? Porque la verdad no tenemos idea de lo que querés hacer. A ver, decinos, ¿qué mierda querés hacer? Y arranca con un discurso que no se le entiende nada lo que querés decir. La verdad, Julio, que siempre me gustaron, gracias por la pregunta, me gustaron muchas cosas. Todo lo que tenga que ver con el arte, la verdad que siempre uno tiene que, por ahí, lo que recalgo con estas cosas es que siempre que por ahí uno tiene como una oportunidad o algo así, uno como que siempre tiene que poder fijarse en qué es lo que quiere generar, ¿no? Más que en las oportunidades que van a ir apareciendo. Siempre hablamos con Bauti o, bueno, con los chicos siempre hablamos en, bueno, más allá de las oportunidades que aparezcan, bueno, qué es lo que uno quiere generar y qué es lo que uno quiere empezar a aportar, ¿no? Igual ya mirá, los seguidores... ¿Lo podemos hacer que sos genial cuando hablas en difícil y no decís nada? Pero, pero, ¿qué dijo? O sea, habla con términos difícil, difíciles, habla con términos de como para que te endulce el oído. Estos son los clásicos que te venden los productos de Herbalife, de Amway, de todas esas pelotudeces. ¿Y qué te compra? Porque es bonito, porque tiene ojos elete, porque tiene 20 años, dos tetas duras y para de contar. Pero nada más. ¿Qué dijo? No dijo nada. Este, la verdad que, bueno, siempre uno tiene que, por ahí, lo que recalgo con estas cosas es que siempre que por ahí uno tiene como una oportunidad o algo así, uno como que siempre tiene que poder fijarse en qué es lo que quiere generar, ¿no? Más que en las oportunidades que van a ir apareciendo. Siempre hablamos con Bauti o, bueno, con los chicos siempre hablamos en, bueno, más allá de las oportunidades que aparezcan, bueno, qué es lo que uno quiere generar y qué es lo que uno quiere empezar a aportar, ¿no? Igual ya mirá, los seguidores los tienen. A ver, le voy a dar el changüí nomás un poquito, porque Santiago lo cortó, pero si lo cortó es por algo. A ver, no es por otra cosa, porque no llegaba a ningún lado, porque el apogio se atrevió a preguntarle algo y no tendría que haberle preguntado nada. Claro. Por ejemplo, tío, Lizy, lo opinás. Bueno, evidentemente, si partimos de la base donde estábamos parados y dentro de la confrontación que hubo en determinadas situaciones sociales, donde el marco y el contexto iba avalando las realidades que suceden dentro de determinados organismos, lo principal y fundamental es trabajar en medidas a corto, mediano y plazo que puedan satisfacer las necesidades de todo el tipo si esto sucede así, ¿no? Es espectacular. Es espectacular. Y no dijo nada. Es espectacular. Es espectacular. Sí, ¿el teatro hoy en Argentina, dice? El teatro, mirá, estábamos hablando el otro día y analizábamos la situación del teatro y tenía que ver todo con dentro de las posibilidades que va dando cada una de las salas y todo lo que va sucediendo con respecto a lo que fue la pandemia, el movimiento y situaciones ideales dentro del conflicto que genera también en la parte doctoral y en todo sustento que va sucediendo paso tras paso sobre estas circunstancias es lo que estamos tratando de manejar en cada una de las reuniones. ¡Vamos! ¡Es espectacular! ¡Es tremendo! Lo que sí se entiende es que si Nico hace esto es para quedar bien pobre. Quizás es un, qué sé yo, acto de defensa para no meter la pata o para quedar bien a cámara. Es muy tímido. Nico, Nicolás ayer cuando salió estaba como perdido como turco en la neblina, estaba así. No sabía si eran o teletubbies o personas, viste, estaba como medio perdido, pobre. Pero, qué sé yo, ojalá que, no sé, tenga un hermoso futuro. Él antes de entrar a la casa estaba con todo el tema de lo que es el entrenamiento, de hacer contenido para las redes sociales, de alimentación, entrenamiento, gimnasio, todas esas cosas, por lo menos en TikTok hacía eso solito nada más. Pero, bueno, veremos a ver cuál es el futuro para Nicolás. Bauti supongo que va a seguir por el lado de la música y Emma por el lado también de la música. Han salido dos cantantes de la casa, si se ponen a pensar. Dos cantantes y artistas. Bauti más cantante que artista. Emma Beach creo que da más para artista entero, viste, que te abarca otros lados también. No solamente cantar, sino Emma es show, es artista completo. Bauti creo que cantando y ya está. No te lo veo a Bauti haciendo una revista de Calle Corrientes. En cambio a Emma con el conchero huevero te lo reveo. Categorías.